Nosotros emplazamos desde Izquierda Unida, emplazamos a negociar. Paco de la Torre tiene que sentarse, negociar y abordar lo que es un plan integral de seguridad, de adecuación de recursos, de visión estratégica respecto a la necesidad de plantilla y, por supuesto, de cumplimiento del plan de seguridad. Desde esa perspectiva que nos toca a nosotros desde el punto de vista andaluz, nosotros queremos que la Junta de Andalucía nos mire para otro lado. El Museo de la Aduana, que es de competencia autonómica, necesita un plan de seguridad y nosotros vamos a decirle al Gobierno que se ponga las pilas y se adecue ese plan de seguridad. Y para eso vamos a plantear una iniciativa parlamentaria la próxima semana allí en el Parlamento de Andalucía. ¿Un ejemplo en la lucha que están manteniendo? Absolutamente. En mi experiencia ahora, este año se están observando varias cosas. Una, a los intentos de criminalización de cualquier colectivo de trabajadores que intenta defender sus derechos y reclamar y reivindicar mejoras y condiciones laborales, el interlocutor, en este caso los gobiernos, siempre tienen la primera fase de intentar criminalizarlo. Ya no lo consiguen. En otras ocasiones lo han conseguido. El ejemplo fue la estiva, ahora son los bomberos de Málaga, y una lesión, que la cohesión de los trabajadores es su fuerza. Y no solo su fuerza, sino que en la precariedad en la que nos asiste ahora mismo el modelo de relaciones laborales que estamos sufriendo en Andalucía y en España, no hay que olvidar que en Andalucía estamos ante un 20% de trabajadores que están en una situación de pobreza laboral, es decir, que aunque trabajen no consiguen el salario mínimo para vivir y satisfacer las necesidades vitales, fundamentales. Nos encontramos con una relación de simpatía de la sociedad hacia las reivindicaciones de los trabajadores, que no siempre han sido. Y por tanto, en esas dos características a mí me parece que está la fuerza, la cohesión y la solidaridad externa. Yo querría transmitiros, primero, por supuesto, que no se me olvida, aunque sabéis que lo seréis, nuestro apoyo, además nuestro apoyo sin fisura. A nosotros cuando nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué no le ha pasado? Sin fisura. Primero apoyamos, después preguntamos. Porque tenemos claro que esto no es una cuestión solo de vosotros. Es que nos quieren desmantelar y hundirnos a todos. Nos quieren tener precarizados, donde un día trabajamos y el otro no, donde nos contratan cuatro horas y trabajamos ocho. Y donde los jóvenes que han estudiado, sus familias que se han esforzado, se tienen que ir al extranjero para poder desarrollar su vida laboral, incluso su vida de pareja, de familia, etc. Por eso esta lucha no es solo de vosotros. Y por eso queremos no solo dar el apoyo. Desde mi punto de vista, lo que me toca como responsable de una organización de izquierda, siempre al lado de los trabajadores, a las duras y las maduras. A las duras y las maduras. Deciros que esta lucha es muy importante como ejemplo y por tanto os agradecemos. Os agradecemos que desarrolléis esta labor de firmeza ante una injusticia flagrante. El Pago de la Torre se pensaba que iba a vender, que iba a dividir, que iba a desgastarnos, que iba a aislarlos. Y ha conseguido manteneros firmes, no fragmentaros, sentiros apoyados, alentados por la población. Y encima con la oportunidad de este conflicto que ha permitido conocer, la miseria y la incompetencia de gestión en la que se ha desarrollado el cuerpo de bomberos y de la que esto ha sido la sacudida a una labor de muchos años de impaciencia, de profunda impaciencia. Y además, en muchos casos, y me consta por amigos de Málaga, la sorpresa que se han llevado en que el Ayuntamiento y su gestión incompetente no garantiza la seguridad en algunas de las actuaciones. Por tanto, desde esa perspectiva, os digo que os apoyamos, por supuesto, pero también os agradecemos esta lucha y lo que pedimos. Y ojalá sea pronto que se sienta una negociación sincera, que lejos de criminalizar, se cumplan los acuerdos que tiene el propio Ayuntamiento. Y que, desde luego, esta lucha, ellos tienen ya un mensaje muy claro. Vosotros la firmeza lo habéis demostrado. Ahora se trata de que ellos sustituyan su arrogancia y su soberbia por un dar buen gobierno. Si lo conseguimos, la ciudad de Málaga ganará. Y vosotros, desde luego, habréis demostrado una lesión formidable que os agradecemos profundamente y de la que se siente muy orgulloso y orgullosa la gente de Arma Lucía. Muchas gracias. Gracias.